Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo configurar OK de Google en tu nuevo dispositivo. Pues bien, a lo largo de este vídeo te voy a enseñar cómo se hace y, como digo siempre, fácil y rápido. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web donde te explico paso a paso cómo hay que hacerlo. Bueno, antes que nada, ¿qué es esto de OK de Google? Pues OK de Google básicamente es el asistente de voz por Google. De hecho, ya hemos hecho otros vídeos en el que te enseñamos cómo crear recordatorios con dicho asistente. Te dejaré el vídeo justo aquí arriba a la derecha y también cómo saber el nombre de una canción mientras silbamos con el asistente de Google. También os lo dejaré justo aquí arriba a la derecha. Bueno, ¿cómo podemos configurar el OK de Google del asistente? Pues muy fácil. Yo tengo un dispositivo Samsung y tendremos que entrar en ajuste. Pero bueno, tendréis que entrar en ajuste de vuestro dispositivo. En mi caso tengo que deslizar de abajo hacia arriba. Entramos en ajuste y bueno, esto puede variar desde un dispositivo a otro. Básicamente lo que tenéis que hacer es entrar en el apartado que pone cuenta, voz y asistente de Google. Pero lo mejor y más sencillo es acudir aquí a la búsqueda y escribimos lo siguiente, OK Google, para ver qué resultado nos arroja. Y bien, bueno, es que no lo he escrito bien ahora. Y bien, nos dará una serie de resultados y tenemos que entrar en asistente de Google Voice Match. ¿Vale? Tal y como podéis ver, bueno, aquí en vez de OK Google es Hey Google, pero es lo mismo. Dice que aunque la pantalla esté apagada o esté usando tus aplicaciones favoritas, podrás acceder al asistente en cualquier momento diciendo Hey Google o OK Google. Le damos aquí y lo activamos. Yo ya tengo un modelo de voz. Ustedes podéis borrarlo en cualquier momento o podemos volver a crear un modelo de voz. Si es la primera vez que lo activáis y que usáis OK Google por primera vez, entrará directamente en crear el modelo de voz. Una vez que estemos dentro, lo único que tendremos que hacer es repetir dos veces alto y claro OK Google y luego otras dos, Hey Google. Así que nada, a ustedes os saldrá esto. OK Google. OK Google. Hey Google. Hey Google. ¿Veis? Ya está. Ya nos ha guardado nuestra voz. Le damos a siguiente y ya puedes usar Hey Google. ¿Veis? He dicho Hey Google y ya me ha saltado. Bien. Ahora, cada vez que digamos las palabras mágicas, saltará lo que es el asistente de Google. Lo voy a probar. OK Google. ¿Veis? Hey Google. Y nada, de esta manera tan fácil. Tan fácil y tan rápida, pues podremos configurar OK Google en nuestro dispositivo. Cada vez que digo eso, salta. Bueno, si usáis el asistente de voz Vixie, aquí justo arriba a la derecha os dejaré un vídeo donde os enseño cómo desactivarlo completamente. Es el asistente de Google de Samsung. Y bueno, espero que os haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Y bueno, aquí os dejaré un vídeo que puede que sea de vuestro interés, aquí una lista de reproducción y aquí el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!